El Ministerio de Salud alertó hoy que 312 municipios brasileños tienen una cobertura de vacunas contra la poliomelitis por debajo del 50% de la población, lo que puede favorecer la reaparición de una enfermedad que era endémica en el país y que fue erradicada en 1990. Tras una reunión con representantes de diferentes estados y municipios para discutir el asunto, el Ministerio recordó en un comunicado que en los territorios sin adecuada cobertura de la vacunación existe la posibilidad de un rebrote del polio. El riesgo existe para todos los municipios que tienen una cobertura por debajo del 95%, afirmó la coordinadora del programa. Nacional de Inmunizaciones PNI, Carla Domínguez, citada en el comunicado, tenemos que tener en cuenta que la vacunación es la única forma de prevención de la poliomelitis y de otras enfermedades que no circulan más en el país, por lo que todos los niños menores de 5 años en el marco de la vacunación de rutina tienen que vacunarse, es una cuestión de responsabilidad social, agregó. Domínguez afirmó que desde la cartera de sanidad realizan un trabajo constante, con el objetivo de conseguir una cobertura de vacunación adecuada para todos los niños, algo que depende en gran medida de la atención de los padres.